Si alguna vez viste este video Y pensaste que era real Pues déjame decirte que estás en un error Y si no me lo crees, yo te lo muestro Hola, yo soy Carlos Chavira y esta es mi parodia más viral Así es, esa legendaria frase de Ya no me voy a caer O la frase de No mames, que hermosa, pero aquí estamos de nuevo Pinche piso me la pena Si, es mi voz Ferdemaná se cae dos veces del escenario, es sin duda mi parodia favorita Que he hecho de todas Y la que más reproducciones tiene, sumando toda la cantidad De reproducciones que tienen otros canales Que me la robaron y la subieron Fue publicada en mi canal de Youtube y otras redes sociales El 29 de septiembre de 2017 Y la suma de todas ellas llega a casi hasta 700 millones De reproducciones Y lo más increíble de todo es que se sigue reproduciendo sin freno Esto debido a que muchísima gente sigue descubriendo Este video día con día Muchas personas al ver este video pensaron que la caída doble Fue 100% real ¿Y a qué se debe esto? Bueno, no es por presumir, pero esta parodia fue hecha quirúrgicamente ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, déjame explicarte Cuando me hicieron llegar este video que fue publicado por Omar Alba En su canal de Youtube el 6 de octubre de 2014 Quedé completamente fascinado Y claro, porque afortunadamente no le sucedió nada A nuestro querido Fer de Maná Y todo siguió adelante Y también otra porque mi cabeza empezó a fabricar Muchísimas situaciones chuscas Que en el momento que Fer estaba debajo del escenario Y ahí fue cuando me vino esa oleada de inspiración Para crear esta parodia Un 18 de abril de 2017 En mis tiempos libres puse este video En uno de mis software donde usualmente hago mis parodias Y me puse a analizarla Agregué algunas voces Pero no me convenció Y decidí cerrar el proyecto Y dejarlo por la paz Cinco meses después Casualmente Me enviaron otro video Donde muestra otra toma de la misma caída Mi mente en ese momento Se revolucionó al mil por ciento Y dije Podemos hacer que parezca Que se cae dos veces del escenario Junté ambos videos Y lo puse de manera Que su continuidad no se viera afectada E hiciera sentido Y lo dejé listo Para agregar lo más importante de todo Las voces La música Y el diseño de audio Que por cierto El diseño de audio Es lo que le da todo el realismo A esta parodia Primero eliminé el audio original De ambos videos Luego agregué un efecto especial De ambiente Con miles de personas Para simular el ruido del concierto Agregué la versión instrumental Del muelle de San Blas Luego en mi estudio Agregué los efectos especiales De la caída Todos estos golpes que escuchan En realidad es mi cuerpo Cayendo al piso También el molesto efecto especial Del micrófono haciendo Simplemente agarré mi micrófono Lo acerqué a la bocina Y me produce ese sonido Le metí unos cuantos golpes A mi micrófono Y voilà Y por supuesto Al final agregué mi voz Ya no me voy a caer En realidad nunca hago un guión Para mis parodias Siempre lo corro varias veces Y dejo que mi mente Se encargue del resto Pero todavía para darle Un toque más realista Agregué este efecto De saturación de audio Que producen las bocinas gigantes En un concierto Cuando entran por un micrófono Tan pequeño Como el de un celular Y también agregué un efecto Que se llama reverb O reverberación Es ese efecto Que deja una estela de audio Al final de un sonido Que muchos le dicen eco Pero no es eco Es reverberación El eco es Eco, 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 eco Y la reverberación es Reverberación Algo así Por último Lo subí a mis redes sociales Y ustedes se encargaron De hacerlo viral Y en verdad Me da mucho gusto Que les haya divertido Tanto esta parodia Y lo siga haciendo Tantos quienes vuelven a verla Como quienes apenas la descubren Y de verdad envío un abrazo Y un saludo Con mucho respeto Y admiración A Maná Quienes han sido Mi banda mexicana favorita Curiosamente Con el Muey de San Blas Que la cantaba Desde pequeño Y por último Quiero enviar un gran saludo A Omar Alba Quien originalmente Filmó uno de los videos Y a la otra persona Que se encargó De la segunda toma Que no he podido dar con él Pero si están viendo este video Por favor Contáctenme Que tenemos mucho que platicar Así de sencillo Si ustedes no hubieran filmado Estos videos Esta parodia jamás hubiera existido Así que felicidades a ustedes también Pues bueno Espero que les haya gustado muchísimo Este video Y si no saben De lo que estoy hablando Pueden ir a mi Instagram CarlosChaviraTV Y checar la parodia De Fer de Manáceca Dos veces del escenario Ah Y no olviden seguirme en Instagram Y mis demás redes sociales Pero bueno Yo soy Carlos Chavira Chau chau Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!